Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Un gusto estar nuevamente con ustedes en el Clásico de los Jueves. Otra vez más aquí, acompañándonos y acompañándolos. Así que realmente muy feliz de poder compartir con ustedes un grato momento. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos los colegas agentes de viajes que siempre nos acompañan. Bienvenidos al equipo de Travax, Félix, Ángel y Julio. Hoy para irnos de Europa. La verdad que cuando me propusieron el destino me pareció fantástico y sobre todo para que lo podamos disfrutar de la mano de un apasionado por este destino que es Camboya, como es Julio. Así que muchas gracias Julio por compartir con nosotros. Y bueno, ya preparados para escuchar atentamente, para presentar la previa como siempre de Félix y de Ángel y para después ir directamente con el destino y empezar a disfrutar de él. Bienvenidos y gracias compañeros, como siempre. Muy bien, gracias José. Muy buenos días. Buenos días a toda Argentina. Buenos días al resto de Latinoamérica, que también hay gente por ahí que nos va acompañando. Bueno, recordarles que estamos transmitiendo en directo en Facebook Live a través del Facebook de Travax y por tanto si quieren darle un forward para sus clientes, pues también es una cuestión de formación. Aquí no estamos hablando de ninguna cuestión que no se pueda comentar. Y efectivamente hoy vamos a ver Camboya. Es un destino apasionante y, como bien has dicho José, de la mano de un apasionado por el destino, que es Julio Membrado. Pero antes déjame que hagamos un pequeño recuerdo de las cosas que están. Están todos los productos ya cargados a través de la web de Estefanis del producto del 21-22. Lo que hemos hecho es un gran esfuerzo con una campaña de promoción. También le congelamos los precios. Hay que aprovechar ahora que están congelados porque ya han visto que el dólar está subiendo de una forma espectacular y, lógicamente, todo eso influirá en un futuro próximo. De momento estamos manteniendo los mismos precios del año 20 para el 21 y el 22. Safe Travel es el sello de la trazabilidad de la bioseguridad en el turismo y, por eso, Travax fue el primer tour operador certificado, el primer tour operador de español certificado con este sello, en el cual cumplimos cuatro puntos importantes. El primero es estudiar todos los protocolos de bioseguridad. El segundo es, lógicamente, transmitirlo a todos nuestros proveedores. Ahí está, pues, todos los transportistas, restaurantes, hoteleros y en locales y demás. El tercero es cuando empiecen a llegar sus pasajeros, bien, y les estemos informando de las distintas medidas de bioseguridad que hay en cada momento, en cada destino donde llegue. Y, de esa forma, pues, ver que, lógicamente, no es lo mismo la pandemia en Argentina, en España, en Estados Unidos o en China o en Turquía. De paso, se ha dicho, ya tenemos una serie de destinos que están abiertos, por ejemplo, Egipto, por ejemplo, Turquía, por ejemplo, Dubai, donde ya podemos ir recibiendo, donde ya estamos recibiendo pasajeros y clientes. Europa, de momento, está cerrado. La cuarta de las medidas es este compromiso con el cual, bueno, pues, nos comprometemos como empresa a influir en la medida de nuestras posibilidades, tanto en las autoridades turísticas como en las políticas de España o en nuestro entorno, que es Europa. Y, entonces, a partir de ahí nos preguntábamos, ¿cómo iban a ser los viajes de la pospandemia? Y, entonces, hemos creado algo para darnos una idea. Hoy tenemos con nosotros a Ángel López, que es nuestro director de ventas, gerente de ventas para Latinoamérica. Y, Ángel, cuéntanos, ¿qué es lo que pensamos que puede servir, además de los circuitos normales, para esta pospandemia? Pues, mira, vamos a ver, una vez que empiecen a abrir fronteras, está todo abierto. Podemos viajar en autobuses con 50 personas, pero hemos pensado en los que no quieren viajar en un autobús con 50 personas y prefieren algo más pequeño y exclusivo. Para ello, tendremos dos tipos de circuitos diferentes. Tendremos el circuito Europa VAP, que es un circuito más reducido. Digamos así, es un circuito que vamos a hacer por España, Europa Occidental. Fijaros, en Europa Occidental que tenemos circuitos como el Praga, Viena, Budapest, Berlín, Dresden, Praga. Tenemos circuitos que nos ha contado Julio tantísimas veces que ahora imaginaros hacerlo en una minivan en privado y hacer las paradas que nos recomiende Julio o que nos recomienden nuestros amigos. Esto es un VIP, es una especie de viaje a nuestro gusto. La manera que lo podamos hacer, quedándonos un día más en esta ciudad o quedándonos dos días aquí, lo vamos a hacer en vans que son para nueve pasajeros, pero vamos a viajar de cuatro a seis, con lo cual vamos a ir cómodos. Fijaros el espacio que hay en la fotografía para meter maletas. Es un viaje cómodo con salidas diarias, ojo, diarias. Nos amoldamos a vuestra fecha de salida. Traslado de llegada, traslado de salida, desayunos bufet en los hoteles de categoría superior. Ya no hablo de categoría superior, sino hablo de cuatro estrellas superior o cinco, muy, muy céntricos, con las tasas hoteleras incluidas en todas las ciudades. Con el seguro de asistencia, que cubre los 30.000 euros que exige Sengen en Sanidad, con un seguro que incluye pandemia y este seguro no tiene límite de edad. Esto es un VIP, es un viaje un poquito a la carta. También tenemos, para aquellos clientes que no quieran viajar con los otros 50 personas y también lo quieran hacer un poquito en privado, basados en nuestros circuitos regulares, los mismos circuitos que tenemos publicados en el manual, en el catálogo, como son estos circuitos cortos por España, Portugal y Marruecos, como es esta Europa Occidental, fijaros, en luces de Europa, un París, Mont-Saint-Michel, Países Bajos, el arte Ciudades Imperiales, el arte de Historia. También está aquí Julio, que es el que nos los ha estado contando todos los días. Estos son los mismos circuitos que tenemos en el catálogo, con las salidas que tenemos en el catálogo, pero en grupos reducidos. ¿Qué quiere decir grupos reducidos? Que podemos viajar en autobuses de 10, 11, 12 pasajeros, minibuses, esto es muy importante, o en vans, 4 o 6 personas. Está pensado para pequeños grupos, pequeños grupos de familia o de amigos, donde lo único que cambia es el medio de transporte. Y ojo, porque se van a sorprender con los precios de estos circuitos. Pregunten por ellos, verán cómo merece la pena. Incluyen los traslados de llegada, de salida, el desayuno buffet, las tasas, el seguro, incluyen todas nuestras fortalezas. Pero sobre todo, este circuito, Europa en privado, incluye la posibilidad de contratar nuestra mayor fortaleza. La fortaleza que os he estado yo explicando todos estos últimos meses, que es el Europac. Y hoy no lo voy a explicar yo. Hoy os lo va a explicar Félix, desde otro punto de vista. ¿Verdad, Félix? Bueno, pues en el fondo es este paquete de excursiones adicionales y alimentos que se vende en origen. O sea, lo pueden vender allí y que tiene una serie de ventajas. Bien, lo primero de todo es que hemos hecho una selección de las excursiones imperdibles en cada una de las rutas. Es decir, aquellas excursiones que sí o sí el pasajero tiene que hacerlas, no puede dejar de hacerlas porque realmente perdería conocer alguna cosa. Tendrán también todas las bebidas incluidas. Estamos hablando de alimentos, no de una media pensión, sino que la mayoría de ellos serán almuerzos. Y, por tanto, estarán organizados estratégicamente de que hagas por la mañana visita panorámica, un almuerzo y una visita opcional por la tarde. Bien, esto tendrá un ahorro para el pasajero. Obviamente sale más barato comprarlo en Argentina que comprarlo en Europa. Primero, por diferencia de cambiar, y allí lo comprarán en dólares, aquí en euros. Y después, porque estamos promocionando esa parte, ese paquete, para que se venda allí. Lógicamente, pensamos en la cadena de instrucción, y ahí es donde entran a jugar todas nuestras agencias que son amigas y que confían en nuestro producto. Y, por tanto, este producto será comisionable también para ellos, la misma comisión del circuito. Bien, hoy vamos a ver Camboya. Hoy vamos a ver un destino de naturaleza, un destino de enfoque de vida también. Vamos a ver templos, vamos a ver religiones, vamos a ver realmente algo diferente. Y estamos de la mano de Julio Membrado. Julio, buenos días, bienvenido. ¿Estás en mute? ¿Muido? Sí, ahora, perfecto. Ahora te doy paso. Paso y... Vale, pues ya eres el sheriff. Bienvenido, adelante. Bueno, pues muchas gracias, José, Ángel y Félix. Y nada, bienvenidos otra semana más a un seminario de Trabax y de Stéphanis. En este caso, nos vamos un poquito más lejos que de costumbre para descansar de Europa un poquito y ir a un destino bastante más desconocido, pero no por ello menos apasionante, que es el país de Camboya. Nuestros circuitos, hay dos de ellos que incluyen el paso por Camboya, que sería el de Tailandia y la ciudad de Angkor, y el otro circuito sería Vietnam y Camboya. Ambos vienen a este país por muchas razones, pero sobre todo por un conjunto arquitectónico impresionante que hay en Camboya, que es el de los templos de Angkor. Angkor fue de la antigua capital imperial de los gemeres. Está la envergadura de esta construcción, de ese conjunto de construcciones, que aparece en el mapa del país, como ustedes, en el mapa no, en la bandera del país, como ustedes están viendo aquí, en esta portada de esta presentación. Goza del privilegio de ser el único monumento que aparece como protagonista de una bandera de los 200 países que hay en el mundo. Y nuestra visita la vamos a centrar en este lugar, en la ciudad de Angkor, aunque no sea capital, que la capital es Phnom Penh, es con diferencia lo más interesante que nos vamos a encontrar en Camboya. Yo tuve la suerte de estar allí a principios de este año y he decidido esa presentación ilustrarla también, aparte de con imágenes de los lugares que habitualmente vemos, con imágenes que tomé yo mismo y aportar mi perspectiva. Además, como dice José, soy un apasionado del sur de Asia y sobre todo del sudeste, entonces, espero aportaros mi pasión y cualquier duda que tengáis espero saber resolverla. Dicho esto, los circuitos que tenemos que os he mencionado pasan tres noches, cuatro días en la ciudad de Siamrep, que es la ciudad al lado de la cual está Angkor. Y sin más, vamos a empezar ya, si os parece. Primero, una introducción así muy genérica. Este es el mapa de Asia. Camboya es uno de los países más pequeños que hay en el continente. Ya sabéis que este continente concentra más de dos tercios de la población mundial y, bueno, hay países que nos suenan a todos, este vastísimo continente que va desde Turquía hasta China y de Rusia al sur de la India. Pues también tiene pequeños países con sus curiosidades y uno de ellos es Camboya que está más o menos en ese círculo que yo he dibujado en rojo y, bueno, pues tiene 16 millones de habitantes, es muy poquito en territorio, no me acuerdo ahora mismo exactamente los kilómetros cuadrados, pero, bueno, os podéis hacer una idea que está en los confines del continente asiático situado entre los grandes Tailandia y Vietnam y al sur del también desconocido Laos y a las orillas del océano pacífico concreto del Golfo de Tailandia. Justo entre estos lugares se esconde la pequeña Campuchea o Camboya que es uno de los países con un índice de desarrollo humano más bajo y una localización geográfica también un poquito desfavorable que lo convierten en uno de los países más pobres de la región pero ya veréis que esto también le dota de una personalidad y una autenticidad que no vamos a encontrar en ningún otro lugar del entorno este sería el mapa de Tamboya el mapa político de las regiones bueno por señalarles la capital Phnom Penh está al sudeste pero nosotros el destino principal lo tenemos al norte noroeste que sería la ciudad de Siam Reb y allí al ladito de Siam Reb aparece Angkor Wat con una estrella que es donde vamos a pasar un día fantástico y seguro que el que vaya no lo va a olvidar nunca porque es sede de una gran ciudad imperial una ciudad palatina una ciudad de templos que es inigualable realmente merecería el título de maravilla del mundo con la alhambra de Granada no sé cuál es la octava y cuál es la novena pero está claro que vamos que nadie queda indiferente y luego tenemos justo al sur el lago Tonlesap que es uno de los mayores lagos de agua dulce que hay en el sudeste asiático y también pues en este circuito que hacemos pasamos un día en este lago y en sus alrededores para conocer el modo de vida tan tradicional y un poquito anacrónico también que tienen sus habitantes allí y otras curiosidades de este lago que lo hace diferente a cualquier otra cosa que hayamos visto en nuestra vida antes de entrar a Angkor y hablar de arquitectura y de cultura deciros que el pueblo camboyano para muchos es la razón principal de querer volver a este país y es lo que más le sorprende a uno cuando va allí mucho más allá de la belleza de Angkor el pueblo camboyano bueno pues es un pueblo muy joven sufrió recientemente un genocidio brutal del que después hablaremos pero no creo que nos quedemos con la imagen mala porque es un pueblo bastante alegre que sale adelante a pesar de todo y sobre todo ya que Camboya empieza a ser turística ahora están muy predispuestos a recibirnos a enseñarnos su cultura nos dedican una sonrisa cada vez que nos ven y la verdad que va a hacer de vuestra experiencia en Camboya un viaje muy simpático pero también nos aviso de que hay que guardar ciertos códigos de conducta porque esto no es un país que guarde ningún tipo de similitud con los nuestros cuando ustedes ven en España seguro que sienten una gran afinidad casi como si estuvieran en casa lo mismo se podría decir de otros países de Europa pero esta gente que es budista de la rama amayana pues además practican ciertos ritos del animismo es decir creen que los objetos tienen vida propia y tienen códigos de conducta totalmente diferentes a los nuestros que va a hacer de nuestro viaje pues muy divertido y muy sorprendente también en ese sentido como recomendaciones que le hago a la gente antes de ir a Camboya no antes de ir en su viaje a Camboya hablar bajito nunca levantar la voz porque se toma como una falta de respeto cualquier cosa que le vayamos a dar un camboyano un billete una tarjeta de presentación lo que sea entregarlo con las dos manos el saludo siempre así que allí la forma el hola es el zompia nunca señalar con los pies descalzos ninguna estatua ni alguna persona de autoridad no tocarle la cabeza a los niños pequeños o sea hay una cierta una cierta conducta que vamos a tener que llevar que va a hacer que nos sintamos verdaderamente en otro mundo y a mí eso también me gusta mucho como curiosidad deciros que cuando empieza a anochecer la ciudad se transforma cualquier ciudad donde estemos en Camboya la gente sale a la calle a rendir culto a sus antepasados como budistas de raíz animistas que son tienen cada casa tiene un pequeño templo o altar en su frente y allí le hacen ofrendas a sus antepasados queman billetes intentando así que estos billetes pues los adquieran ellos en el otro mundo les ofrecen comida bueno es una auténtica pasada son muchos rasgos de la cultura que os van a sorprender yo a mí por ejemplo siempre lo cuento lo que más me sorprendió cuando me contaron que algunos funerales pueden durar hasta 40 días donde la familia vive junta pasan el duelo juntos e incluso se beben las cenizas de sus fallecidos mezcladas con agua de coco en fin son cosas tan diferentes que ya digo este destino va a resultar muy exótico y a vosotros no os va a dejar indiferente son muchísimas cosas las de esta cultura las que os van a sorprender pero sobre todo el hecho de que tenga tanto arraigo histórico porque los camboyanos viven con la idea de que hasta el siglo XV fueron ciudadanos del mayor imperio que ha conocido nunca el sudeste asiático que fue el imperio Gemer que más o menos dura del siglo VIII o IX al siglo XV y cuyas tradiciones y modos de vida ellos intentan conservar aún hoy en día y a pesar de que han pasado seis siglos desde entonces precisamente esto como les voy a explicar a continuación motivó este genocidio de que hablaremos al final un poquito pero el caso es que este grandísimo grandísimo imperio Gemer que ocupaba mucho más allá de la frontera de la actual Camboya pues tenía capital en la ciudad de Angkor la ciudad de Angkor seguramente ustedes hayan oído hablar de Angkor Bat es solo uno de los templos que tiene esta magnífica ciudad que fue capital del imperio Gemer y que llegó a contar con más de un millón de habitantes cuando en el medioevo con la edad media europea ciudades como Londres contaba solo con 50.000 habitantes o sea Angkor para que ustedes hagan una idea en aquellos tiempos tenía 20 veces la población de Londres era una gran ciudad cuyo centro evidentemente eran los templos y edificios religiosos pero era una ciudad con muchísima vida a pesar de que hoy esté en estado de abandono incluso mezclado con la naturaleza y nos resulta increíble de creer esto es en parte también porque solo ha quedado los edificios que estaban construidos en piedra que eran normalmente pues los sagrados la gente vivía en casas de madera de adobe o de materiales que no han resistido el paso del tiempo pero lo que sí que lo resistió fueron precisamente los monumentos estos tan impresionantes que ahora vamos a conocer antes de entrar a Angkor quería daros una idea de la del simbolismo o sea todo lo que vamos a hablar a continuación y ustedes cuando vengan y estén paseando por aquí hace referencia al monte Meru que sería el centro del universo o el universo espiritual del hinduismo porque en esta época hasta el siglo XIII el imperio Gemer era un imperio cuya religión oficial era el hinduismo solo después a partir del XIII los reyes van a adoptar el budismo como religión oficial y desde entonces Camboya es un país budista pero Angkor es una maravilla de tipo hindú que intenta representar la montaña Meru el monte Meru que era donde vivían las deidades principales del hinduismo saben ustedes el hinduismo tiene cientos de miles de dioses quizás si ustedes van a la India y hacen algo espectacular les levanten un templo y empiecen a venerarlos como dioses a ustedes también la religión está abierta a todo tipo de sectas e interpretaciones de los Vedas y de todos los libros que hay sagrados del hinduismo pero los principales serían esta trinidad que representaban Brahma el dios de la creación Shiva el dios de la destrucción y Vishnu el dios de el dios de la preservación los hindúes indistintamente veneran a Shiva o a Vishnu sobre todo a Brahma porque dicen que tuvo relaciones sexuales con su hija y eso es imperdonable pero el imperio Gemera en concreto era seguidor de Vishnu y en honor a él y al monte Meru se construye la ciudad de Angkor por eso son constantes las referencias a Vishnu y sus diferentes reencarnaciones que estamos viendo ahí arriba a la derecha sí como curiosidad decirles que los hindúes probablemente ya sabían del tema de la evolución mucho antes de que Darwin lo planteara porque las reencarnaciones de Vishnu primero es un pez luego una tortuga después un jabalí después un humano y después a partir de ahí varios dioses como Rama Krishna etcétera eso podría simbolizar también pues la evolución primero pez luego un reptil luego un mamífero en fin esto es lo que dicen algunos hindúes son muchas cosas que os van a llamar la atención que yo lo que os digo antes de venir a un lugar de estos viene bien por lo menos leer un resumen sobre el hinduismo o si estamos en otro lugar sobre la religión que sea porque nos va a hacer comprender mucho mejor el simbolismo en ese sentido aquí tienen ustedes una imagen de Angkor Wat que es el templo principal de la ciudad de Angkor que viene a representar en sí mismo el monte Meru la torre central sería el lugar el monte donde viven viene a representar el universo la torre central es el monte Meru donde viven las deidades principales las cuatro que hay alrededor serían torres donde viven otros dioses de esta religión los patios que hay entre unas y otras y esas pequeñas construcciones representan los continentes donde vivimos nosotros la humanidad y el foso de agua que hay en torno a este templo son los océanos todo ya digo muy simbólico es muy bello muy bello Angkor pero si entendemos que cada estatua y cada construcción cada talla cada bajo relieve tienen su significado seguro que nos va a impresionar todavía mucho más así como resumen decirles que como el hinduismo es una religión tan compleja bueno pues vamos a encontrar toda serie de dibujos y esculturas tenemos el Nandi que era la vaca a la que se transporta a Shiva que ya saben ustedes que las vacas son sagradas para esta religión el Lingan que es un objeto que normalmente tiene forma fálica que representa precisamente el pene de Shiva que es el poder destructor e impetuoso tenemos representaciones de las guerras del hinduismo tenemos a Vishnu con sus ocho brazos tenemos a la diosa Kali que es la que destruye el mal había antes una perrita por aquí que ya me ha dejado en paz mi perrita Kali se llama en honor a esta diosa tenemos a Anagini que es la serpiente que comunica el universo humano con el universo de los dioses tenemos pues Asuras Apsaras que son demonios diosas del agua en fin hay absolutamente de todo en Angkor y si ustedes pues leen un poquito seguro que les va a sorprender muchísimo pero lo que más nos sorprende de Angkor es el juego ese baile que hay entre la naturaleza y el ser humano las construcciones humanas y las de la naturaleza porque Angkor fue abandonada en el siglo XV a raíz de la invasión de los vietnamitas la capital de los camboyanos fue trasladada a Phnom Penh que sigue siendo la actual capital entonces desde hace casi seis siglos la naturaleza está retomando el espacio que un día los camboyanos le quitaron para construir esta gran ciudad entonces ese baile esa conjunción entre lo natural y lo humano es lo que más nos va a sorprender de Angkor aquí tenéis un buen ejemplo de ello que sería por ejemplo Kibbal Spean que es una parte de la ciudad que ya veis que es como si fuera un templo que ha quedado destruido o debajo de las aguas ahí hay varios lingas representados varios objetos fálicos de Shiva ahí lo estáis viendo son cientos de ellos los que hay pero Angkor que es una ciudad que dicen que también fue destruida en parte por la sobrepoblación y por la escasez de recursos naturales porque habían talado casi todos los árboles que había alrededor pues Angkor ha quedado así como congelada en el tiempo con la naturaleza ocupándola poco a poco y lo que sí os puedo decir es que es tan tan grande que aún a día de hoy se siguen descubriendo ruinas hay arqueólogos haciendo excavaciones en busca de nuevos templos o para saber un poquito más de la ciudad y es que casi toda su historia o casi todos los hechos de este imperio Gemer nos son desconocidos todavía hay mucho por descubrir y para conocer lo que ya sabemos de Angkor los edificios que están a la vista y aquello que está abierto al público quizá necesitaríamos unas dos semanas realmente porque es una ciudad enorme para que ustedes se hagan una idea ahí abajo tenemos Angkor Bat ese foso que ustedes ven ahí pues ese foso mide un kilómetro y medio de largo y 1,3 de alto o sea una locura de ancho y esto pues imagínense este mapa es solo un cuarto de lo que sería la estación real de Angkor nosotros la visita que hacemos pues es una visita a los monumentos y lugares más impresionantes más pues más conocidos también sería Angkor Bat Angkor Tom Taprom Srasrang y algunos templos que nos quedan en el camino esta es la visita que hacemos normalmente salimos antes del amanecer llegamos ya cuando ha anochecido después de anochecer y después de salir de Angkor vamos a un espectáculo bueno a una ceremonia budista vamos es todo un día entero de estar explorando esta ciudad de dioses y ciudad de reyes es una combinación una combinación que no es propia solo de los del imperio gemer los reyes se hacían llamar también dioses como en el antiguo Egipto y en ese sentido pues bueno decirles que las dos dinastías principales fueron las de Yaya Barman y las de Sur Bayarman pero bueno los nombres son muy complicados se les van a olvidar seguro lo que no se les olvidará nunca es lo que verán aquí y empezaremos nuestra visita precisamente por Angkor Bat que es este templo principal que tiene una extensión de 800 metros más o menos o sea es enorme y una altura máxima de 55 lo cual no es nada desdeñable teniendo en cuenta que fue construido en el siglo XII como representación del universo ya les conté que estaba rodeado por este foso de agua que representa los océanos y para pasar a él pues tenemos que cruzar ese foso en la parte sur si no me equivoco y ya desde el principio vamos a notar una mística muy especial porque es un lugar entre abandonado y mágico y vamos a ir descubriendo pequeñas construcciones y poco a poco iremos acercándonos al templo y ahí nos mostrará realmente su envergadura porque a pesar de que vamos a tener dos o tres horas para visitarlo seguro que se nos quedará corto porque es una sucesión de patios pequeñas construcciones etcétera lo que tiene que lo hace inabarcable pero bueno por lo menos tendremos ocasión de verlo y sentirlo y sobre todo si tenemos suerte y somos puntuales de ver el amanecer a través de sus torres que es una cosa de locos en fin el templo que ya les digo los patios que va teniendo representan representan los continentes el lugar donde habitamos los humanos pues nos van a ir descubriendo galerías algunos pasadizos subterráneos estrechos pasillos lugares donde los reyes pues les detenían su harén o alguna piscina privada que les gustaba mucho el agua por lo que se ve a los gemeres un patio destinado al culto budista en una época en la que la religión oficial era el hinduismo el patio de los mil budas y un montón de lugares en los que vamos a estar prácticamente solos si venimos si venimos todavía estos años porque claro cada vez hay más y más turismo en Angkor y os va a hacer sentir muy especial pero sin duda el plato fuerte aquí será la subida a esa torre principal que dicen que es el monte Meru donde residen los dioses del hinduismo pero les digo que la subida no es fácil porque este lugar es la representación del cielo donde van los más virtuosos en unión con estos dioses entonces la subida es ardua es difícil e incluso peligrosa y para representar eso fíjense el simbolismo pues hay que subir esas escaleras que son casi verticales muy empinadas vamos no nos lo ponen fácil pero una vez arriba vamos a tener unas vistas de Angkor que van a dejar boquiabiertos segurísimo y esta foto que yo hice pues no le hace mucha justicia pero esto es lo que suele ocurrir en estos lugares que la cámara por buena que sea nunca acaba de representarlo todo porque no es solo lo que vemos sino lo que sentimos las emociones y en ese sentido también el lujo de detalles con el que continúa contando cada pared de ese templo os va a sorprender muchísimo está representada la subida al trono de diferentes reyes dioses están representadas varias batallas del hinduismo está vamos a ver una representación del cielo hindú y otra del infierno que por otro lado es muy parecido al infierno cristiano y sobre todo estos bajos relleves nos van a dar una idea de que este imperio estaba bastante bastante avanzado y que esta talla era bastante en el siglo XII era bastante más detallada y lograda que las del siglo XII europeo nos dice que el imperio gemer pues nadaba bastante en la abundancia y viendo como está Camboya hoy en día no nos queda más que pensar que la rueda de la fortuna siempre gira y gira y gira y que un día estamos arriba y el otro podemos estar abajo pero bueno esto también nos tiene que dar ilusión en el futuro que por muy malo que esté siendo el 2020 las cosas cambian más deprisa de lo que nosotros podemos pensar en fin saldremos de Anchor Bat muy 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 emocionados les diría porque es que es una cosa que no se ve vamos única 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 y yo me sentí muy afortunado de estar allí dentro casi como un intruso porque era un lugar al que los plebeyos de aquel tiempo no podían pasar solo los reyes y su corte y casi uno se siente como un intruso una persona que no debería estar en ese lugar tan espectacular reservado a tan poquita gente hasta relativamente hace poco tiempo atrás fue redescubierto en el siglo XIX por un francés y a partir de ahí pues empezaron las exploraciones arqueológicas y poco a poco se siguen descubriendo cosas sabemos más de Anchor pero los propios gemeres los propios camboyanos que nunca dejaron de saber que Anchor estaba ahí y que fue su antigua capital no querían entrar la dejaron perecer entre la naturaleza no por el miedo que les inspiraba sino también porque sabían que aquello era un lugar especial un lugar reservado solo a una parte muy pequeña de su población y era como una cuestión de respeto el hecho de no entrar en Anchor con el turismo esto evidentemente ha cambiado y en ese sentido saldremos de Anchor Bat para ir a otro lugar que por muy sorprendido que os deje Anchor Bat esto os sorprenderá más todavía que es Anchor Tom lo que sería la antigua ciudad prohibida la ciudad palaciega la ciudad del rey dentro de la ciudad de Anchor Anchor Tom era una ciudad que se construyó también en el siglo XII a raíz de la invasión de los Champs del sur de Vietnam una vez que fueron expulsados el rey sintió la necesidad de hacer un fortín dentro de Anchor que fuera infranqueable una ciudad de 12 kilómetros de perímetro que rodeó con una muralla de esa misma extensión y de 8 metros de alto y que además contaba también con un foso artificial a su alrededor una cosa que destaca mucho de los gemeres es el dominio del agua y para entrar en Anchor Tom aquí sí que nos vamos a sentir como verdaderos invasores porque estaremos entrando a un lugar al que antes cualquiera que intentara hacerlo y no estuviera autorizado se le cortaba inmediatamente la cabeza lo haremos por la entrada sur que ustedes están viendo aquí con estos soldados con esa mirada tan tan asustadora casi fantasmagórica y a través de ahí pues estaremos entrando en esta ciudad fortaleza y están viendo ustedes a la izquierda como en la entrada por cierto decirles el día que tenemos libre el cuarto día es una excursión recomendable ya venirse con su moto y ver estas cosas cada uno por su cuenta porque ahí van a sentir la soledad y el peso del lugar en el que están pero el caso es que Anchor Tom la ciudad dentro de la ciudad pues tiene la estructura que tiene cualquier centro de ciudad una gran avenida en la que el rey celebraba bueno, hacía sus celebraciones grandes eventos etcétera y el núcleo central sería el templo de Bapong que está ahí abajo en el mapa y luego tenemos otra sucesión de grandes templos equiparables a lo que sería para nosotros una catedral templos hindúes y budistas y tenemos también la fortaleza del rey el palacio del rey y etcétera que os quede la impresión que Anchor Tom era la ciudad de los reyes hoy los únicos reyes son los monos con los únicos que tenemos que tener cuidado porque son muy ladrones siempre hay que tener cuidado con las pertenencias pero le dan también una simpatía y un aire así de naturaleza un aire muy exótico a nuestra visita con mucho cuidado ya digo a mí me empezó a perseguir uno pero también yo lo había vacilado un poco antes el caso es que aquí tenemos una serie de maravillas arquitectónicas que van mucho más allá del templo de Bapong del que ahora hablaremos de Bayonne disculpen que serían por ejemplo el templo de Bapong que tenemos arriba a la derecha dicen que es el mayor puzle que jamás ha hecho el ser humano porque esto quedó casi totalmente destruido y después de la segunda guerra mundial pues una de las últimas labores de la colonia francesa fue reconstruirlo pieza a pieza es un templo hindú que tiene la forma de un castillo una gran fortaleza tenemos también diferentes terrazas lugares al aire libre pero con paredes alrededor donde el rey pues hacía desde reuniones con sus concubinas hasta bailes espectáculos etcétera y entre los que destacan sobre todo la terraza de los elefantes que ahí tienen ustedes esas esculturas y la terraza del rey leproso pues se llama así porque la figura central de esta terraza era un rey que con el pasado tiempo pues fue perdiendo extremidades la nariz etcétera de ahí el nombre lo que destaca sin duda ninguna por encima de todo lo demás es que todo 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 está cubierto de esculturas y que a pesar de estar a la intemperie y el paso de casi seis de más de seis siglos de abandono la mayoría de ellas pues está en casi casi perfecto estado de conservación todas son diferentes aunque algunas sean muy similares y solo de pensar que esto se construyó muy rápido porque esto debía ser construido en lo que durara la vida de un rey normalmente pues los reyes tenían la silla muy móvil porque estaban pendientes de que el hermano o el hijo como en todas las monarquías de la Edad Media Europea también acabara con su vida pues esto se hacía en cuestión de días lo cual nos da una idea de la riqueza que había en estos lugares y el progreso de la artesanía y la arquitectura el caso que más allá de estas terrazas y tenemos también otros lugares igualmente espectaculares la entrada surta bastante miedo como les enseñé antes pero tenemos la oeste y la este que son un poquito más simpáticas a verlas también con esas caras que nos reciben con nuestra entrada tenemos varios templos hindúes y budistas tenemos la fortaleza del rey el lugar que él diseñó como búnker como lugar al que iría en caso de invasión y el palacio real con esa piscina sagrada está todo lleno de piscinas sagradas por todos lados pero el lugar central el lugar más interesante de Ancortom de la ciudad prohibida sería el templo de Bayon el templo de Bayon a pesar de ser mucho más pequeño que Ancorbat para los camboyanos es el gran templo de la arquitectura gemer por excelencia y a ustedes también les resultará así a pesar de estar casi en ruinas en su totalidad de las 54 torres que tenía originalmente conserva tres de las 216 caras que había en un principio solo quedan unas pocas pero aún así nos va a sorprender mucho pensar que esto es una cosa de hace ocho siglos y que está perfectamente diseñado para intimidarnos desde el momento mismo que viéramos el templo el templo de Bayon estas caras que tampoco dan aire antipático tienen la cara del dios Vishnu pero también del rey que lo mandó construir Yajabarman VII y la idea aquí era hacer un templo en el que uno cuando estuviera entrando siempre tuviera una cara que lo estuviera mirando desde encima o desde frente y que le diera la idea de que la humanidad estaba bajo su control por eso tienen así como una mirada un poco condescendiente medio con sonrisa y normalmente las caras están mirando hacia abajo que es donde solemos estar nosotros pensar que esto ha resistido el paso del tiempo y que sea tan antiguo eso ya os va a sorprender muchísimo pero el hecho de tenerlas mirando mirándoos constantemente os va a desconcertar casi esto a mí es lo que me gusta de este viaje la sorpresa lo inesperado pero también si Bayon es conocido por algo es por tener más de 11.000 tallas 11.000 figuras que representan el modo de vida que había en aquel tiempo durante los mejores años del imperio Gemer era un modo de vida básicamente agrícola aquí lo que tenemos en este templo es una alegoría de la vida agrícola y esto recordarlo porque al final vamos a retomar este planteamiento después de salir aquí de Bayon impresionados y sintiéndonos chiquititos chiquititos ante esa inmensidad vamos a irnos al lugar quizá más turístico y más divertido que es Taprom es el lugar central de esa película y ese videojuego que es Tomb Raider y que a nosotros Taprom nos llama muchísimo la atención seamos como seamos porque es un templo que a pesar de no ser muy importante en aquel entonces hoy en día es el más espectacular quizá porque es el juego perfecto ese baile que les decía antes entre la naturaleza entre lo natural y lo humano que ha hecho que la naturaleza los árboles sus raíces se vayan inmiscuyendo en las estructuras y al final pues no sepamos muy bien si esto es algo natural o algo humano vayamos pasando por las galerías de Taprom vayamos entrando en un lugar subterráneo visitando un pequeño templo un altar dedicado a Shiva o a Vishnu y lo hagamos en medio de raíces o desplazando alguna rama de algún árbol en fin el musgo lo ocupa prácticamente todo y a pesar de ello la mayoría de esculturas y tallas en la pared siguen casi intactas y en fin es un lugar ya digo que no hay cosa igual y yo lo que digo siempre puedes imitar la Torre Eiffel puedes imitar la Fuente de Cibeles puedes hacer comida española o comida argentina en el otro lado del mundo pero esto no lo puedes imitar porque esto es una cosa que se ha ido construyendo a lo largo de 600 años solo la vas a encontrar aquí y os vais a sentir como explorador no sé cómo decirlo lo ves hasta increíble es lo típico que dices si no lo veo no lo creo esto es básicamente tapromi cuando te metes en un lugar oscuro y sales y el escenario ha cambiado tanto y estás andando tú prácticamente solo por estos lugares la sensación es totalmente indescriptible nosotros tuvimos esa suerte y no nos quisimos ir allí pero ante la promesa de que lo próximo que vas a ver va a ser todavía más espectacular y que el atardecer que nos espera después de visitar tapromi es mágico pues al final te acaba yendo y eso es lo que nosotros también hacemos en nuestra excursión nos vamos a la piscina sagrada de Strassrang que mide más de 800 metros de largo más de 400 de ancho si no me equivoco ríete tú de las piscinas olímpicas ahí los reyes sí que tenían lugar para explayarse y ver cómo esa bruma ese polvo pues se va oscureciendo y el sol pues va creciendo de tamaño y se va ocultando detrás de estos templos tan espectaculares que os va a hacer sentir muy privilegiados desde luego y luego al final cuando ya estamos de vuelta pues solemos ir a una ceremonia budista en la que pues entre otras cosas lo que dicen limpian nuestra alma cantan todos al unísono y lo hacen en un lugar pues con una arquitectura muy similar a la de Angkor y además pues bueno nos regalan una pulsera roja nos desean una vida larga y próspera como los de Star Trek y en fin es una cosa muy bonita de ver y luego ya sí nos vendríamos para Siam Rep decirles solamente que Angkor tiene muchísimos otros muchísimos muchísimos otros templos que no podremos visitar algunos sí en el camino de un lugar a otro pararemos haremos fotos lo más impresionante son estos que ya les he mencionado pero aquí tienen una selección de otros lugares que probablemente también veamos y decirles que Angkor como era una ciudad tan grande pues también tenía su área metropolitana y en ese sentido hay muchas otras pequeñas ciudades alrededor que también o están en abandono o son ocupadas por templos budistas en la actualidad o tienen pequeñas comunidades locales viviendo en ellos algunos roulos por ejemplo con este templo que es casi rojizo sería uno de ellos otro sería Kompongleang que visitaremos mañana en esta excursión o bueno muchísimas otras pequeñas ciudades que también tienen su interés yo a mí me llamó mucho la atención por ejemplo la ciudad de Koh Ker esta ciudad también que fue capital del Imperio Gemer antes de la construcción de Angkor y su elemento central pues sería esta pirámide este palacio pirámide en honor al dios Shiva que también representa el monte Meru que ustedes están viendo ahí lo que más me gusta a mí de estos viajes son los atardeceres y amaneceres como podéis comprobar pero siempre estas excursiones algunas nosotros la que hacemos con Trabaxi con Destefanis es la de Kompongleang que ya veréis que merece mucho la pena siempre giran en torno a la ciudad de Siamrep que es una ciudad que sí está habitada es una ciudad moderna muy divertida donde están pues todos los hoteles y hacemos el punto de partida de todas las excursiones Siamrep es una ciudad típicamente sudasiática donde pues tenemos la típica calle el pub street con restaurantes de absolutamente todos los lugares del mundo lugares para comprar artesanías souvenirs el típico tráfico loco que encontramos en estos países nos lo pasamos muy bien en Siamrep esta es una ciudad que a la gente le suele alucinar y además pues tenéis varios lugares donde comprar ya digo souvenirs a precios muy económicos porque Camboya que además maneja el dólar como moneda oficial pues es muy barato podéis comprar artesanías cosas de metal bueno todo tipo de cosas el segundo día lo dedicamos a conocer Siamrep y la vida local y la actualidad de los camboyanos hoy en día iremos a pasar también el atardecer a una de sus típicas plazas que son gigantescas parecen esas como bueno plazas totalmente despejadas donde la gente pues va a jugar al fútbol a hacer deporte juntos reír los niños a jugar a lo que sea se reúnen ahí todos los camboyanos en cuanto salen de trabajar y ahí uno comprueba pues que a pesar de todo ya digo a pesar de ser un país pobre castigado ellos se lo intentan pasar bien y como como señal característica que les decía antes los camboyanos pues son muy simpáticos no son nada nada no son nada desconfiados con el turista están encantados de recibirnos y siempre están con una sonrisa a la cara por ejemplo si ustedes están viendo aquí ese soy yo bailando con con mi amigo Jacinto que creo que es una presentación para ustedes también invitado por un grupo de camboyanas que hacían aeróbic y aquí ustedes ven esta típica plaza de Siamrep donde pues hay niños con la bicicleta gente que sale a correr y nos reciben muy bien o sea que mucho más allá de lo que es la ciudad de Angkor y sus maravillas que acabamos de ver nos vamos a sentir muy bien recibidos a pesar de tener una cultura totalmente diferente a la suya y lo que es muy diferente también es la gastronomía aunque hay muchos elementos de la gastronomía tailandesa y vietnamita en este país que seguro que ustedes conocen también tiene una gastronomía propia muy rica y muy variada y en la ciudad de Siamrep lo bueno es que casi todo es bastante higiénico es una ciudad muy preparada para recibir a turistas el plato principal de los camboyanos el más famoso es el amok que es ese pescado con especias que ustedes están viendo abajo a la derecha pero por supuesto tienen los típicos tallarines fideos de arroz la sopa de fo y otros elementos casi típicos de la gastronomía del sudeste asiático en general esos helados artesanales en esa plancha congelada frutas de todo tipo desde las más típicas que ya conocemos hasta la fruta del dragón los lichis rambután el mangostán etcétera para aquellos que les guste la fruta quizás sea el país perfecto porque además los precios son muy muy bajos otro de los platos especiales el marisco eso como curiosidad la ciudad de Kepa al sur de Camboya con esta playa tan espectacular que un día seguro será como las de Tailandia de turística tiene el mayor mercado de cangrejos del mundo otro condimento muy apreciado sobre todo por la alta cocina francesa esto fue la indochina francesa antes la pimienta de Kampot sobre todo la verde la fresca es una delicia y ustedes la van a probar a precios muy asequibles en la ciudad de Siam Rep nosotros en nuestra excursión vamos al restaurante de más lujo de la ciudad que se llama Poe Kitchen lo bueno es de este país y de otros del entorno es que podemos disfrutar de un lujo de muy alto standing a un precio mucho más bajo de lo que nos costaría en otro en otro país del mundo entre las delicatessen también a pesar de que me habéis escuchado que soy vegetariano cuando estuve allí probé el escorpión y es una cosa que la pruebas una vez y no más es como un sabor de cangrejo muy 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 fuerte pero bueno podéis probar escorpión en tarántula en serpiente y aquello más atrevido es toda esta serie de cosas grillos ranas etcétera pero si no queréis ya sabéis que hay restaurantes de todo tipo en Camboya en Siam Rep y al día siguiente después de conocer bien la ciudad de Siam Rep en Sip nos iremos a un lugar muy poco turístico todavía que es Compón Cleang que es una ciudad del extra radio sería como Quilmes a Buenos Aires o Tigre pues aquí estaría Compón Cleang que está así está prácticamente entera en ruinas y da un poco incluso de respeto de miedo porque claro encima es muy tropical pero fue el lugar de una antigua ciudad llena de templos y llena de edificios importantes que hoy no sabemos mucho de ellos pero lo que nos sorprende de Compón Cleang es esto llegar allí y ver esto tal cual está hay una pasarela que nos va a llevar por todos los lugares en que nos perdamos pero aquí invitamos al cliente a perderse durante un par de horas seguir descubriendo esto por su cuenta y haciendo su fotografía siguiendo el baile este que os decía antes entre lo natural y lo humano y sentir como que se está perdiendo pero en realidad no se acaba de perder nunca porque ahí está la pasarela pero ese es el juego al que invitamos a la gente que al fin y al cabo estamos en un país muy desconocido para todos y también esa aventura esa sensación ese vertiguillo nos hace sentir muy vivos así que seguro que van a disfrutar mucho de Compón Cleang después nos iremos a comer a la casa de una familia local y después iremos a conocer ese lago tan espectacular el lago Tonle Sap que durante la mitad seca del año recibe agua del Mekong y durante la época húmeda la época de los monzones sube su nivel mucho y pasa a vomitar agua al río Mekong o sea el curso del río cambia totalmente y el lago también cambia totalmente su aspecto si durante la época seca que es la que yo estuve allí que va más o menos de octubre a marzo el lago es bajito y las aguas son muy marrones porque es muy turbio y muy bajo el nivel el resto del año pues el resto en la época húmeda nuestro verano español nuestro invierno en Argentina es totalmente diferente parece un lago pues es muy azul muy distinto daremos un paseo en barco iremos a algún lugar donde haya cocodrilos siameses encerrados porque los los pescadores de aquí cuando descubren un cocodrilo lo encierran no lo matan se puede probar también la carne de cocodrilo iremos a algún pueblito de pescadores que son estos famosos pueblos flotantes de Camboya que están levantadas las casas las escuelas y todos los edificios de la ciudad sobre vigas de madera porque aunque en esta época del año sea un incordio tener que subir hasta tu casa el nivel del río el nivel del lago en algunos puntos llega a variar 17 metros y por tanto es importante que la gente tenga también una casa para esa época del año y ver cómo viven es espectacular porque esta época del año pues tienen que ir con el barco por allá y por acá la otra subir unas escaleras que dices para subir y bajar eso te lo tienes que pensar dos veces y su modo de vida también cambia totalmente pasan de ir andando a todos los sitios o con la moto a hacerlo en el barco y vivir de la pesca casi única y exclusivamente incluso los niños se dedican a ello en la época de lluvia en fin aquí tenéis el mismo pueblo pero cuando las casas pues ya están casi a rebasar de agua y es que la influencia de la lluvia es muy importante la influencia del agua en general y prueba de ello es el río Mekong que nace en el Tíbet atraviesa varios países y es la gran arteria de Camboya también una de las excursiones que podríais hacer en vuestro día libre es un paseo por el Mekong este río que ha dado pie a un montón de leyendas y tan tan mágico sinceramente a mí yo no he encontrado río igual podríais ir por ejemplo a la zona del bueno no he encontrado río igual fuera de Europa porque a mí el Danubio también me tiene enamorado tenéis aquí en la frontera con Laos la zona de las cuatro mil islas cuatro mil islas naturales entre las cuales el Mekong se va metiendo y donde podréis encontrar entre otras cosas el delfín y rabo ali que es un delfín y agua dulce o podréis si alguno quiere seguir su viaje hacia Laos descubrir otro país igualmente espectacular podréis hacer un paseo por el Mekong de un día o dos después de vuestro tour para acabar en la ciudad de Phnom Penh o en la ciudad de Saigón en Vietnam y os va a regalar unas estampas espectaculares esta foto que no tiene ni filtro ni nada se la hice yo en la ciudad de Stum Penh en Camboya y una pregunta antes de que ustedes me la hagan ¿por qué vamos a San Repia no a Phnom Penh? bueno Phnom Penh que es la capital de Camboya es una ciudad relativamente nueva y desafortunadamente no es muy atractiva para el turista casi todo lo más patrimonial estaría en Angkor En Phnom Penh fue capital solo después del decaimiento de Angkor, pero si ustedes quieren hacer una excursión de un día en su día libre a Phnom Penh o tienen desde allí su vuelo internacional, pues dedicarle medio día, una mañana, una tarde a Phnom Penh puede ser interesante. Las excursiones de Siam Rep las pueden contactar en cualquier lugar del centro, se tardan unas tres horas de ida y tres de vuelta y en Phnom Penh podríamos visitar el Palacio Real, donde aún a día de hoy viven los reyes de Camboya, visitar el Museo Nacional, donde tenemos las mejores piezas de la escultura gemer, porque algunas de las que encontramos en Angkor son réplicas y las que son realmente muy representativas están guardadas aquí, o visitar uno de esos varios mercados al aire libre, que es una locura también, entre ellos el mercado ruso, o simplemente ver el rumrum de la ciudad, no es el tráfico enloquecido, la gente vendiendo comida a la calle y ver ese modo de vida asiático. Pero si también hay una cosa que quizá les lleve a querer conocer Phnom Penh, sean precisamente los killing fields, esos campos de la muerte, campos de exterminio, donde se llevó a cabo entre 75 y 79 el gran genocidio de Camboya, que acabó con un tercio de la población local, encabezado por Ian Saring y por Pol Pot y otros ocho jerarcas comunistas que habían combatido a los estadounidenses en la guerra de Vietnam. Camboya fue víctima colateral brutal de la guerra de Vietnam, los estadounidenses mataron a más de un cuarto de millón de camboyanos, el país quedó totalmente devastado por esta guerra, y Pol Pot aprovechó ese vacío de poder y ese oprobio que representaba para los camboyanos, el haber sufrido durante tantos siglos invasiones de tailandeses, de japoneses en la Segunda Guerra Mundial, de vietnamitas, invasión de los franceses en el siglo XIX, esa invasión estadounidense, o sea, todos los pueblos del mundo despreciaban a Camboya. Pol Pot, como buen populista, dijo que es momento de recuperar esa gloria del imperio gemer, de ahí que su movimiento fuera el de los gemeres rojos, mezclaba el discurso comunista con este discurso nacionalista-historicista, y se alzó con la victoria tras el paso de la guerra de Vietnam, y en solo cuatro años acabó con un tercio de la población camboyana, unos tres millones de personas, porque su misión, y la de los gemeres rojos, era que la economía volviera a girar en torno al campesinado, esa alegoría que encontrábamos en Bayón era lo que Pol Pot quería aplicar para su país, y eso conllevó, pues por ejemplo, que solo quedara un abogado vivo en Camboya, porque todos los abogados eran considerados profesiones, como otras profesiones liberales, innecesarias, inútiles, para la Camboya del futuro, la gente que vivía en Phnom Penh, pues también fue vilmente asesinada, aquellos que no se quisieron trasladar al campo, los que se quejaban de trabajar de sol a sol, a cambio de un plato de arroz, también asesinados, los niños que nacieron con algún defecto igual, y además lo eran de la forma más cruel, eran estampados contra árboles, en cuanto se detectaba ese defecto para ahorrar respecto a otros métodos de dar muerte a alguien, y fue un sistema tan cruel que a lo largo de casi cuatro años consiguió devastar el país, que sus heridas siguen muy abiertas hoy en día, que nos llama la atención, y quizá sea bueno para aquellos que tengan más estómago, o dedicarle unas horas de nuestro viaje a ver esto y conocer esta realidad, y escuchar relatos de primera mano de personas que vieron o presenciaron este régimen, y así, bueno, pues la mejor forma de hacerlo es en los campos de la muerte de Phnom Penh, donde pues hacen una introducción histórica espectacular, además lo tienen también en castellano, podremos ver ese templo con ocho niveles de calaveras de personas sin identificar, y conocer esta parte de la historia y cómo el resto del mundo hizo como que no ocurría nada, desde los más capitalistas, los Estados Unidos, el Reino Unido de Thatcher, etc., no quisieron meterse mucho con Pol Pot, porque él era comunista, sí, pero también era rival de los vietnamitas comunistas que habían ganado la guerra, como muchos, como Mao o los soviéticos también ampararon este régimen, y en fin, cómo el mundo entero pues miró para otro lado mientras millones de cambogianos eran asesinados. Al final, en el 79, los vietnamitas invaden el país, desde entonces son diez años de los que Camboya se va a asumir en una guerra civil muy cruenta, a pesar de esta atrocidad los gemenes rojos tenían mucho apoyo, porque había gente que había creído su discurso, fíjense, el fanatismo, y bueno, pues diez años de guerra civil hasta los 90, que afortunadamente Camboya empieza a ver la luz otra vez, y aunque han pasado 30 años, son heridas muy difíciles de cerrar. Ustedes no se olviden que es un país muy pobre, un país donde los niños de hoy son criados por padres que no tuvieron padres, muchos casos, o que los vieron asesinar delante de ellos, hay mucho trauma, mucho miedo en sus miradas, muchas veces, pero es un país que empieza a abrirse y de forma muy acelerada, como el resto del sudeste asiático, al turismo, y al que hacemos mucho bien por el simple hecho de viajar, porque les permitimos ver que, es que para muchos, la última imagen, la gente más mayor, la imagen que tenían del occidental era el soldado americano, que acababa con sus casas y con su vida, lo digo a ese nivel. Entonces, el hecho de viajar allí, gastar nuestro dinero allí, comprar una artesanía, conocerles, un intercambio cultural, realmente creo que está haciendo la diferencia para Camboya. Yo he leído mucho sobre el país y cuando fui allí a principios de este año, pues me dejó una sensación de boca mezclada, pero tirando a positiva por este hecho de que se empieza a abrir, al final la vida se abre paso siempre y la ilusión por sacar las cosas adelante, y ya digo, el turismo al final creo que es una actividad fundamental para que el país pues empiece a progresar. Y en ese sentido, hay muchas películas que se empiezan a rodar allí, hay muchas oportunidades de negocio, empieza a haber empresas multinacionales que se instalan en Camboya, y alguna película que nos puede permitir conocer un poquito más el país, por supuesto Tomb Raider, pero también parte de Apocalypse Now fueron grabadas allí, para conocer esta realidad de xenocidio, la que ya no les quiero hablar, The Killing Fields, o La ciudad de los fantasmas, esta película del 2003. Decirles también que a veces dudamos de lo que puede hacer una sola persona por el mundo o por la humanidad, y hay un documental de Netflix que se llama Sergio, si ustedes lo ven, le va a dejar también una muy buena impresión de como un solo hombre, que además ni sabía nada cerca de Camboya, pero cuyo cometido era el de representante de los derechos humanos de la ONU, este brasileño llegó allí, consiguió de la nada un acuerdo entre las dos facciones tan duramente enfrentadas en esa guerra civil, y abrió un proceso democrático por iniciativa suya en los años 90 en Camboya, que ha sido uno de los modelos de intervención más exitosa de la historia de la ONU, y como Sergio es brasileño, y le acaban de dedicar un documental en Netflix, y es una persona tan desconocida, que de hecho fue asesinada en la guerra de Irak en 2003, quería acabar esta presentación pues haciéndole un poquito de honor a un hombre que con su empeño consiguió detener una guerra civil y abrir una nueva etapa en Camboya, que espero que ustedes puedan disfrutar pronto, y que esto les haya animado a tener curiosidad y a querer un día conocer este pequeño, pero impresionante país. Así que muchas gracias, y si tienen cualquier duda, me la plantean ahora, y disculpen un poquito que estoy distraído, pero que está mi perra aquí, que es muy pequeñita todavía, la tengo que echar un ojo, ahora la voy a presentar a Cali, la diosa. ¿Qué haces? Corre, besa por Cali, que se te escapa. Mira. Mala cara. Buenísimo, Julio, realmente, sinceramente, excelente tu presentación, como siempre que hablas y como siempre que compartimos con alguno de los tan preparados y tan profesionales guías del equipo de Travacs, nos dan ganas de salir ya hacia Camboya, sinceramente, y bueno, no sé si habrá preguntas, si habrá inquietud de Félix o Ángel por ahí para que Julio o nosotros la podamos contestar. Pues te digo, hay sobre todo felicitaciones, y en ese sentido, es decir, con ganas de conocer, mucha gente alucinando, porque no conocía muy bien todas las bondades que tiene el destino. Hay una pregunta de Patricia, que dice, Julio, ¿cuál es la distancia del hotel hasta el parque arqueológico de Angkor? Y más o menos, ¿qué horarios tiene la visita? Mira, Angkor tiene una entrada en la que tienes que tener tu billete y estar con él todo el día, porque hay varios vigilantes dentro de Angkor que te lo van a ir pidiendo a lo largo del día, que hay gente que se intenta colar, es un recinto muy grande, y del hotel ahí hay unos 15 minutos en coche y luego ya dentro, pues el tramo más largo entre un edificio y otro que llegamos a visitar puede ser de media hora, es un lugar muy grande, pero otra cosa, no hay hoteles ni nada en Angkor, que a lo mejor puede parecer que esto está lejos de Angkor, pero es lo más cercano que hay. Dentro de Angkor no te puedes alojar. Vale, sobre todo una cuestión que efectivamente hay que matizar, es decir, no estamos visitando un recinto arqueológico como podríamos hacer en Pompeya, donde tienes una entrada, tienes una salida, un recorrido, un restaurante ahí al lado y demás. Estás en la selva, tal como nos mostraba Julio en sus fotos. Entonces, en ese sentido, bueno, nos dan unas explicaciones si uno va prácticamente solo. Por eso te dice Julio, bueno, hay una serie de guardas que te van a ir pidiendo la entrada que tienes que tener a mano. Bien, por otro lado, pues, bien, pues nos dice gracias, bueno, Patricia dice gracias Julio. Excelente, como siempre. Nora, y excelente documental, muy bueno que lo menciones, nos dice Nora. Bien. Miguel, qué rica historia tiene Gambolla, gracias Julio. Qué bella nos dice Marcela. Vilma, espectacular, gracias. Adriana, hola, hermosa presentación, muy detallada, excelente, gracias. Luciana, felicitaciones Julio, increíble presentación, gracias, gracias. Me encantó, dice Nora, excelente, Nicolás, Marcela, excelente presentación, muchas gracias. me quedo con ganas de conocer ya el destino. Verónica, increíble Julio, me motivó, nos llevaste al lugar, muy apasionante tu relato. Bueno, pues, así, no acabamos. Ya te digo, muchas gracias, excelente, felicitaciones de Claudia, Mirta, gracias, bellísimo. Ángel, ¿qué tal en las redes? A ver, si tengo puesto el sonido, sí. Vamos a ver, en las redes ocurre una cosa muy parecida. Gracias Julio, me ha parecido fascinante, me costará aprender esos nombres. Bueno, me imagino que a Julio también le costó aprenderse esos nombres. Aquí Valentina nos dice, Julio, tengo un par de preguntas, ¿cómo funcionan los visados de entrada? Y si hace falta alguna vacuna. A ver, que yo recuerde, en Camboya el visado, creo que cuesta 30 dólares y vale para un mes. No hay, casi todos los países del mundo no tienen problema, es a la llegada, lo puedes hacer, al aeropuerto. Yo no me acuerdo mucho del precio. Lo he estado mirando, mientras me hacían la pregunta, lo he mirado en diferentes portales, y cómo funcionan los visados, dice que se hacen directamente, es un trámite muy fácil, y se hace directamente en el aeropuerto, y se puede hacer también online. O sea, que es sencillo. Y no me acuerdo cuánto cuesta, ¿serán 30 dólares o cuánto? No, eso no lo he mirado. Bueno, esto era antes de la pandemia. Claro. Las vacunas, hay que esperar a que pase, que se abran otra vez las fronteras, y veamos a ver de qué forma influye una u otra cosa. ¿Vale? Porque, porque, claro, antes de la pandemia, pues a lo mejor, viniendo de ciertas partes de Latinoamérica, te pedirían la fiebre amarilla, y en otros lugares no. Hoy en día, pues seguramente te pidan la de COVID. Vamos a esperar, y es bueno siempre hacer una consulta en el centro de vacunación de nuestro país. Exacto. Algunas, vacunas obligatorias no hay, y además los lugares estos que estamos visitando, a pesar de ser selváticos, no suelen tener ninguna enfermedad endémica, pero recomiendan, así como vacuna rara, la de la encefalitis japonesa, que yo recuerde. Guau. Tenemos también otra pregunta. Julio, ¿cuál es la mejor época para visitar? Tú has comentado la estación seca. Sí. Personalmente, yo creo cualquier época de noviembre a marzo puede ser buena, y luego pues llueve un poco más, en julio y agosto llueve bastante. Evitaría, para aquellos que no quieran mojarse en julio y agosto, pero el resto del año se puede ir sin problema a Camboya. Yo puedo deciros que conozco parte de esa zona, y la he visitado incluso en época de lluvia. Bueno, hay que ir mentalizado, un poco como cuando vienes el invierno a Europa, entonces vas un poco preparado y ya está. Lo bueno que tiene la lluvia, y es lo que pasa un poco en el NOA de Argentina, es que no hace frío cuando llueve. Entonces, eso es una cuestión de que hoy está lloviendo, mañana también, pasado ya no, al otro sí, al otro no, pero estás viendo una forma diferente de ver el país. Bien lo decía Julio, no es lo mismo la época seca, donde estás viendo un lago donde el nivel freático ha bajado muchísimo, a la época de lluvia, donde la gente se dedica exclusivamente a el agua, todas las actividades alrededor del agua. Entonces, es una forma diferente. ¿Podemos volver a ver esta grabación? Nos pregunta Claudia. Sí, Claudia, todo esto está colgado en nuestro canal de YouTube, mañana te llegará un email que te dirá dónde está la dirección del canal de YouTube, y también la grabación la puedes ver inmediatamente en ese email, pinchándolo ahí y lo ves. Bien. Me encantó la perrita, dice Clara. Después de escucharla, tanta, es calaveras. Ah, claro, es la cara, tipo así de calaveras. Pues, felicitaciones, muy bueno, dice Clara otra vez. Está bien, aquí. Patricia Romero te dice, Julio, ¿es verdad que te comiste el escorpión o solo fue la foto? No, Si entras, tengo un blog que se llama Viajando con J, ahí sale el vídeo y me lo comí, y Jacinto, mi amigo, también. A mí, a mí por ahí, yo digo, cuando venga a la Argentina, lo vamos a tener que hacer comer un asado. Si ha comido escorpiones, acaba de comer asado, mínimamente. Bueno, yo te digo que soy un apasionado de la cocina, de los sabores y de las distintas costumbres. Entonces, ya me he comido los chapulines, me he comido las hormigas colonas, me he comido gusanos blancos de bambú vivos moviéndose en Tailandia, he comido jacaré en Argentina, en la Mesopotamia, llama, en fin, un montón de cosas. Hablando de comida, Félix, recordar que en el canal de Travax de YouTube, estamos subiendo la cocina de Travax, esas recetas caseras que estamos haciendo todos, y que también están invitadas las agencias a mandar el video. La verdad que me ha sorprendido, esta semana se han subido muchos videos nuevos, y es muy interesante ver, vernos a nosotros, o sea, ver a Ángel, a Félix, a Eva, nuestra directora de operaciones, verlo a Daniele, nuestro director en la oficina de Roma, a distintos amigos preparando sus especialidades y compartiéndolas, la forma de hacer la comida, está muy bueno, y la verdad que disfruto y gozo la decisión de haber creado esta parte de, digamos, de esta faceta culinaria en esta pandemia, que, bueno, todos hemos desarrollado un poquito más, ¿no? Hombre, porque viajar, viajar, José, sabes que además de, de, de leitarte con los monumentos, de enterarte un poquito de la historia, también está el conocer las costumbres y conocer la gastronomía de esos países, entonces es un poquito el traspasarles y el hacerles llegar, pues cómo se hace, como ven en la imagen, un gazpacho, una paella, un cocido, Daniele de Isra Italia nos hizo una pasta carbonara increíble, nuestros guías están también implicados, los choferes, y esperamos el tuyo, José. Pronto, 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 primero lo tengo que ver yo si sale bien. Claro. Claro, no, 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 totalmente, totalmente, pero, si el fin de semana, el sábado, probablemente estemos grabando, un plato exquisito, que a mí me gusta mucho por lo menos, y lo estaremos compartiendo la otra semana o dentro de algunos días. Claro, la idea, la idea te digo es esa, es compartir, y que luego, bueno, este, Ángel y yo hemos dicho que vamos a hacer todas las recetas que nos mantienen, luego será cuestión de que a lo mejor no nos salgan bien y demás, ¿vale? Pero, realmente la idea es esa y la traspasamos también a todos los agentes de viaje que quieran mandarnos un video. A ver, todos estos videos están grabados con el celular, o sea, no se crean que esto es un estudio y tenemos aquí una cámara y demás. Con el celular en horizontal, por favor. En horizontal. Y luego tenemos a Ángel, que es el experto, que hace los montajes, y entonces va uniendo unas partes con otras, y quedan realmente muy buenos. Entonces, este, hay, a través de, de Estefanis, pues pueden mandar los, los videos y luego los subimos todos al, al canal de YouTube, ¿vale? Basta, basta poner en YouTube la cocina de Trabax y ahí van saliendo todas las recetas. Así que, nada, muchísimas gracias, José, por tu, por tu apoyo de siempre, a todo tu equipo. Por favor. Están siempre ahí detrás de ti, tú das la cara, pero los que trabajan son otros siempre, ¿no? Así tiene que ser. Yo ya no estoy para trabajar, saludos, ya estoy mayor, yo no puedo trabajar. Gracias a todos los que han asistido. Comentarte que en Facebook tenemos en este momento 591 personas en vivo. Todavía, mira, mira tú, mira tú que interesa. Muy bueno, no se ha ido nadie. Igual que ha pasado aquí en la sala, o sea que realmente estamos muy contentos de que esto les guste. Nuestra idea, tanto de Estefanes como de Trabax, de todos los equipos, es seguir haciendo cosas. Habrá gente que diga, ¿para qué vamos a hacer? Si todavía falta mucho, si llevamos mucho tiempo que estamos ya. No, lo nuestro es hacer cosas, ¿bien? Y cuando abran la frontera viajaremos, pero mientras tanto, miren, estamos en familia compartiendo y esa es la idea. ¿Ok? Exactamente. Ánimo, esperamos las recetas y el próximo jueves nos volvemos a ver. Exacto. Nosotros mañana tenemos como siempre a las 3 de la tarde nuestro clásico de los viernes, el after de los viernes, así terminamos la semana. Mañana con dos destinos maravillosos que son Corce y Cerdeña, las dos islas. Vamos a estar visitando de la mano de Silvia y la semana que viene, Félix, el jueves, recuérdame con que estamos. El jueves estamos con Polonia. Polonia, el jueves Polonia también. Otro destino, otro destino que es impresionante. Anoche justamente estaba grabando el micro para este domingo en la televisión y lo hice sobre Varsovia, una ciudad que sinceramente es tremenda y que, y que cubre mucho más las expectativas con las que uno va. O sea, uno va con una expectativa y se vuelve maravillado de semejante ciudad. Realmente es bellísima. Y bueno, Polonia la semana que viene también. Un país impresionante, que lo vamos a hacer de la mano del equipo de guías de Travacs, que eso es lo importante en estas presentaciones. Que nuestros guías, que son los que atienden a nuestros pasajeros cuando viajan, los que los reciben, son quienes están con ellos y quienes nos representan en definitiva, tanto a nosotros como a la gente de viajes, cuando está en contacto el pasajero, disfrutando de los servicios que ha contratado, son los que hoy están compartiendo con nosotros y trayéndonos todas sus experiencias y todas sus vivencias en cada uno de los lugares que visitamos, y que son después como atienden a nuestros pasajeros. Y eso es lo importante. Ver el capital humano que tenemos en Travacs y el de Stephanie Travel también, para la atención y para todo el servicio que se le brinda a sus pasajeros. Así que, bueno, una vez más, muchísimas gracias a todas las agencias, muchísimas gracias al equipo de Travacs, que realmente este trabajo que venimos haciendo, como decía Félix, hace ya ocho meses casi, más allá de que es importante, es interesante, pero también lo disfrutamos y lo vivimos, que es una parte más que fundamental de nuestra vida y nuestro trabajo. Así que gracias al equipo, gracias a las agencias, y bueno, nos vemos mañana o el jueves que viene, de mi parte para todos. Perfecto. José, dice Clara Rosenberg, José dio una clase de cocina buenísima el viernes pasado. Así que no te hagas el laragán. Di una clase de cocina, pero sin cocinar. Di una clase. El viernes pasado estuvimos viajando por Sicilia, con Vero, de nuestro equipo, hicimos una Sicilia fabulosa realmente, un lujo, la presentación que preparó Vero, y me dijo ella sabiendo lo que es lo apasionado de la cocina siciliana que yo soy, me dijo, la cocina te toca a vos. Entonces, bueno, mostré un poquito, hablé un poquito de las comidas y de cómo se preparan nada más, pero no cociné. El sábado, si Dios quiere, la comida que voy a hacer es siciliana. Así que, allí estaremos. Perfecto. Mucha suerte. Un abrazo fuerte, cuídense. Si quieren, ahora en media horita, Italia brillante, también aquí con Travax, y con Colombia. Un abrazo. Un abrazo grande para todos. Chao, chao. Cuídense mucho. ¡Guau, guau! Chao, Cali. Chao, Cali. Adiós. Chau.